a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del biel así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con un nuevo proyecto de corea del sur ustedes saben que corea ya se subió al trencito del mundo del biel y en sí las series son muy buenas de corea yo se les recomiendo esta es la que estoy esperando ahora actualmente y se estrena el 4 de mayo así que anoten anoten el 4 de mayo y la trama de este nuevo biel es sobre un chico que es líder de un equipo en una empresa entonces este chico se conoce con otro chico que este recién llega a la empresa es un empleado que recién llega entonces ambos empiezan a trabajar en la misma empresa pues a surgir como que algunos sentimientos entre ellos así que bueno digan ustedes qué opinan sobre este nuevo proyecto de corea del sur y cuéntenme si lo están esperando continuamos con el sino nuevo el día de hoy ellos tuvieron un like el cual a todos nos dio mil años de vida los chicos súper lindos coqueteando cuidándose mutuamente qué bonito amigos ahí ver así este le estaba haciendo unas orejitas a no new como ustedes pueden ver así que bueno ellos realmente a todos a todos nos da mil años mil años de vida además de que también estaban haciendo algunos juegos en este live así que bueno digan ustedes qué opinan sobre esto el momento del sino new y claro darle puro pero puro amor recuerden que los chicos ya empezaron sus talleres de su película de su primera película del sino new y también se nos viene con una serie en la cual muy pronto ya tendremos más información primero se va a estrenar la película del sino new por lo que tengo entendido y después se viene su serie bien dané exprés así que bueno esperar con mucha emoción los proyectos de los bellos chicos los Ahora hablemos de Jeff y Barcon Y bueno, para esto activen su modo Cloud Ya que muchos fans en las redes sociales estaban mencionando De que le estaban robando el novio a Jeff Si es que él no se pone las pilas, le roban el novio Bueno, básicamente todo esto surgió porque el día de ayer Barquito había subido este video en el cual Él tiene un saco y también una corbata Entonces después ya al actor JJ también se le vio Que se había tomado unas fotos en este espejo Que era igual al espejo en el cual pues Barquito Se había tomado una foto, había grabado un video Y también era el mismo saco y también era la misma corbata Entonces los fans se quedaron bastante curiosos Es el mismo lugar, estaban juntos el día de ayer Barquito y JJ A lo cual después los fans notaron de que en la parte de atrás En la cama se podía ver de que había unos pies Entonces muchos fans dieron cuenta de que JJ y Barcox Estaban juntos y que ellos estaban grabando estos videos Porque era la misma ropa, misma corbata Entonces los fans en modo Glau Estaban mencionando que le estaban robando el novio a Jake Satur Y bueno los fans si estaban hablando con respecto a este tema En las redes sociales estaba siendo bastante comentado Así que bueno darle puro pero puro amor a estos videos chicos Ahora hablemos de Bible El día de hoy el actor tuvo un live muy bonito El cual a todos nos dio mil años de vida Él hizo un live con la marca Vichy Y también estaba con Nog Ambos chicos estaban juntos Y ellos nos dieron hermosos hermosos momentos Así que bueno darle puro pero puro amor Y claro siempre apoyar a Bible Y también a Nog en sus futuros proyectos que ellos tengan Digamos ustedes que opinan sobre estos lindos momentos de los chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hablemos del Youngton De esta linda pareja la cual a todos nos da mil años de vida El día de hoy estaban juntitos como pueden ver Ellos estaban ensayando Porque muy pronto se nos viene un fanmating de los chicos Así que bueno están a full ahora Están practicando muchísimo ensayando Como pueden ver Así que bueno que bonito amigos Recordemos que esta pareja el Youngton Es una pareja completamente real Los chicos ya lo han confirmado El actor Youngton ya lo dijo en sus entrevistas De que sí Que Tom es su novio Él ha dicho El mismo lo ha dicho Así que a darle puro pero puro amor A esta pareja la cual es completamente real Digamos ustedes que opinan sobre estos lindos momentos de los chicos Le vemos a Youngcoqueto Todavía le están enviando besitos a Tom En este momento El cual los chicos compartieron Así que bueno le deseamos todo lo mejor Y esperamos muy pronto De que los chicos tengan un nuevo proyecto juntos Digamos ustedes que opinan sobre esta linda Ahora hablemos sobre este comunicado muy importante Que liberó el día de hoy La empresa Estudio Wabi Sabi La empresa dio un comunicado Hablando con respecto al actor Jack Recordemos que el actor estaba En un programa de supervivencia Fantasy Boys Pero bueno ya el día de hoy Se ha confirmado mediante un comunicado Que el actor se retira De este programa Por motivos de salud La empresa menciona que el actor Tuvo que retirarse Debido a una lesión crónica Que le hace incapaz De seguir las actividades del show El actor ya no va a participar en esta competencia Y se ha retirado de este programa Además también el actor Mediante sus redes sociales De su cuenta de Instagram También publicó esto Agradeciendo muchísimo El apoyo de sus fans Por haberlo apoyado Durante todo este tiempo También agradeció muchísimo A sus compañeros Y también a los mentores coreanos Que lo ayudaron A descubrir alguna habilidad Jack menciona aquí también De que él no es bueno bailando Él dice Yo no soy bueno bailando Pero estoy orgulloso De todo lo que he logrado Estoy orgulloso de mí mismo Menciona el actor En sus redes sociales Y bueno También el actor Se disculpó Por no poder estar A la altura De las expectativas De otras personas Y dijo Que este viaje De ser un idol No es nada fácil No es fácil Y que siga apoyando Y saluda mucho A sus demás compañeros No pidió El actor De que sigan apoyando A los chicos Los cuales están En esta competencia Que bueno Esto es lo que dijo El actor En sus redes sociales Y ya lo confirmó El actor Ya no va a estar En este reality El cual Él estaba Así que bueno Digamos ustedes Que opinan Con respecto a este Descomento De que lamentablemente Cuando inició Este reality Pues algunas personas Estuvieron criticando Al actor Más que todo El público coreano Lo estaba criticando Mencionando De que el actor No sabía bailar Entre otras cosas Pero bueno Nosotros sabemos De que en si Jack Es un actorazo En si Él tiene mucho Pero mucho talento Así que darle Puro pero puro Amor Y bueno Hablemos ahora Con respecto Al accidente Al cual Jack Había tenido Hace 3 4 años atrás En si El actor Hace un tiempo atrás Hace años Él había sufrido Un accidente Bastante grave En si Porque él Se había lastimado La rodilla Lo tuvieron que llevar De emergencia Y le hicieron Una cirugía En la rodilla Así que Desde ese momento Él tenía como que Algunos problemas Al momento de bailar También porque El doctor Le había dicho De que él De que él No podía hacer Danza pesada No podía hacer Así que Por ese motivo Como que también Tenía Tenía algunas dificultades Al momento De ensayar Algunas Coreografías Así que bueno Esto es lo que Lamentablemente Le pasó al actor Hace un tiempo Atrás Pero actualmente Ya el actor Está bien Como les dije Está bien El actor Dije El doctor Le había dicho Que no podía Hacer Danza Pesada Y también Por lo que Tengo entendido Actualmente Él está llevando Un tratamiento Con respecto A este tema Así que bueno Darle puro Pero puro amor Y claro Seguir apoyando Al actor Déjenme sus comentarios Ustedes Que opinan Con respecto A esto Ahora hablemos De la serie Viel Lox Syndrome Viel El cual a muchos Nos ha robado El corazoncito Les comento Que ya se ha liberado El cronograma oficial En el cual Básicamente Vemos Que la serie Va a tener 11 episodios Y también Va a tener Un episodio 12 El cual Este va a ser Un episodio Especial Este se va a estrenar El sábado 20 de mayo El episodio Especial Que sería El episodio 2 Además que también Del cronograma Podemos ver Que nos anuncian Que ya muy pronto Va a salir Los episodios Sin censura Amigos Si sin censura Así que anoten El episodio Sin censura Se estrena Este 29 De abril Este día Van a salir Dos episodios El episodio 1 Y el episodio Número 2 Y así sucesivamente Ya la próxima semana También va a salir El episodio 3 Y el episodio Así que bueno Digamos ustedes Que opinan Si no viene Momentos súper bonitos Pero también Momentos bastante Candentes De estas parejas Las cuales ya mucho Nos ha robado el corazón Como ustedes ya han visto Las parejas en sí Son tóxicas Son tóxicas Acá también En el canal Estoy narrando La historia Del libro De la pareja De la pareja De Nan y Mac Una historia También La cual esta pareja También es tóxica Así que si desean Ver los spoilers En la descripción Les dejo el link Para que ustedes lo vean Y no se pierdan Ningún detalle Con respecto A esta historia De la parejita Secundaria Con esto Terminamos Por favor Si gustó el video Dale me gusta También suscríbanse Al canal Déjenme su comentario En la descripción Les dejo el link De mi Instagram Si es que Sean Ustedes Por ahí me pueden seguir No se olviden Por favor De compartir El video Bye bye Cuídense mucho